Hola, hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro nuevo video y hoy vamos a preparar unos ricos hongos o setas, no sé cómo los conozcan para un rico almuerzo y los ingredientes son hongos o setas, aceite, unas ramas de epazote, dos chiles serranos, esto es opcional, si quieren picoso o solo así y sal, son muy poquitos ingredientes bueno, vamos a comenzar a despegarlos de aquí y a desmenuzarlos yo los hago de esta forma y así hasta terminar bueno, ya terminé de desmenuzar lo que son los hongos y ahora vamos a agregar lo que es el epazote aquí lo tengo, lo vamos a cortar un poco y lo vamos a poner también igual acá y también los chiles serranos los vamos a cortar en razas y vamos a ponerlos de nuestra forma bueno, ya están mis hongos bien fritos y huelen riquísimo ya es hora de degustarlos bueno, miren, ya están aquí mis hongos o setas como los conozcan, y huelen delicioso y vamos a probarlos yo los voy a comer en esta forma una tortilla vamos a hacer un taquito y con un cafecito calientito uy, que delísimo bueno amigos, espero les haya gustado este video y recuerden darle like suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificaciones una vez por nuestro nuevo video hasta la próxima